¡Yupi! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lili por si esta es la primera vez que nos vemos. Bienvenidos sean y siéntanse cómodos. Hoy estoy súper contenta porque hoy es viernes de galletitas navideñas. Y hoy les traigo esta galletita de macadamia con un toquecito de limón. Y el colorante es opcional si tú le quieres agregar color. Si no, también va a estar súper deliciosa. Y otra cosa importante que les quería decir es que en la receta pasada, en el transcurso del video, se me olvidó agregar la azúcar. Pero todos los ingredientes los voy a estar dejando en la cajita de información por si se te pasa alguno. O hay veces que yo cuando estoy editando estos videos, como los repito muchas veces, pues hay veces que ya no siento algunas cosas que le falten. Entonces por cualquier detalle que pase en la cajita de información te voy a estar dejando todos los ingredientes, las medidas y todas esas cosas. También las instrucciones por igualmente si se me pasa o me trago en el video. Así es que si te gusta este video no te olvides de regalarme un like. Y si eres una personita nueva que visite este video no te olvides de suscribirte. Así es que sin más, acompáñame a ver este video. Vamos a colocar dos barritas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente en nuestra batidora. O también lo podemos hacer con una batidora manual. Vamos a mezclarlo muy bien hasta que se incorporen estas. Y después vamos a ir agregando poco a poco 3 cuartas tazas de azúcar. Y continuaremos mezclando. Nuestro siguiente ingrediente es aceite de limón o esencia de limón. Si no tienes de este tipo puedes agregar ralladura de limón. Y también vamos a incorporar un huevo. Vamos a mezclar esto muy bien. Y lo vamos a reservar. Aparte vamos a agregar dos tazas de harina y le vamos a agregar una cucharadita de sal. Vamos a mezclar muy bien esto. Y ya que esté completamente mezclado e incorporada la sal con la harina. Vamos a agregárselo a esta mezcla que ya teníamos o que estamos haciendo. Suavemente. Y vamos a ir mezclando hasta incorporar completamente toda la harina. Esto es opcional. Puedes agregar pintura vegetal. Yo en este caso lo agregué verde porque la estoy haciendo de limón. Pero puedes agregarla de otro color. O si no te gusta agregar colorante pues simplemente pueden quedar así las galletas. Esta es la macadamia y yo utilicé media taza. Le vamos a agregar a esa media taza una cucharadita de azúcar y la vamos a pasar a nuestra licuadora y la vamos a moler. Ya que esté molida vamos a incorporarla a nuestra masa que ya tenemos. Y solamente le vamos a dar unas vueltas. Bueno, vamos a mezclarlo como ligeramente porque ya está amasada y solamente queremos incorporar la macadamia en nuestra masa. Aparte, en un lugar limpio vamos a agregar nuestra masa en un papel o en un plástico de este estilo. Y vamos a estirar nuestra masa con un rodillo o con nuestras manos. Y después lo vamos a ir haciendo rollito. Vamos a formar un tipo tronco. Le vamos a dar forma como si fuera un círculo. Redondo, es como un tronquito. Y lo vamos a meter al refrigerador por 3 horas o hasta que nuestra masa quede firme. Ya que han transcurrido ese tiempo, yo agregué un poquito de sprinkles o de azúcar verde. En un recipiente limpio. Y saqué la masa y lo vamos a ir bañando con este azúcar verde. Voy a retirar las orillas de este tronquito. Y voy a ir cortando en rebanadas pequeñas nuestra masa para formar nuestras galletas. Tú si quieres, en este momento puedes agregar a esas rebanadas. Puedes hacerlas con un cortador de estrella, de corazón, de círculo, como tú quieras. Y en este momento le voy a pasar un poquito más de azúcar. Y las vamos a meter al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius por 20 minutos o hasta que estén doraditas. Este es el resultado de nuestras galletas. Ojalá te guste esta receta. Déjame saber en los comentarios cualquier duda que tengas. Yo con mucho gusto te la resolveré. ¡Gracias! ¡Gracias! No nos podíamos ir sin antes probar las galletitas. Y así es como quedan estas cositas chulas, chulas. Es opcional si tú lo quieres hacer con cortadores o demás cosas. En esta ocasión me quedaron redonditas. Y obviamente les vamos a dar el visto bueno para ustedes. Hasta aquí llega el final de este video. Ojalá te haya gustado esta receta. No te olvides de pasar a la cajita de información para ver todas las especificaciones necesarias para hacer esta galletita. Así es que te quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearte mucha buena vibra. Y mandarte un abrazo súper apropiado hasta donde quiera que estés. ¡Bye!